Saben que en el sexenio anterior los que estaban en medio ambiente daban los permisos, se llama MIA, se llama, ¿cómo es la MIA?, Manifiesto de Impacto Ambiental, MIA, si había dinero de por medio, trabajaban en la secretaría y tenían despachos privados. ¿Quieres que te demos la MIA?, yo te recomiendo que busques a unos expertos en medio ambiente en este despacho, ahí te pueden hacer el trabajo. Y ahí le hacían los estudios y se autorizaba. Y tengo pruebas de lo que estoy diciendo, de la corrupción que prevalecía, y no dudo de que siga habiendo, pero estamos limpiando. Entonces, no es que no nos importe, obviamente, al contrario, nos interesa mucho. Lo que no queremos es que medren, que saquen raja de estas causas y que nos digan. Hay una consigna ahorita que está en contra nuestra, dice, ciencia sí que obediencia no, ciencia. ¿Es ciencia eso?